Hoy nos acompaña la diputada del Partido de Liberación Nacional, doña Alicia Furnier Vargas, para comentar sobre un dictamen que se dio ayer en la Comisión de Asuntos Sociales que implica buenas noticias, sobre todo para la población con discapacidad. Muy buenas tardes, doña Alicia, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y de nuevo gracias por invitarnos a dar buenas noticias de la Asamblea Legislativa. Después de varios meses de duro trabajo, logramos en la Comisión de Sociales dictaminar un proyecto que es importante para la población discapacitada, sobre todo porque crea el Consejo Nacional de Discapacidad y es importante porque estamos convirtiendo al Consejo Nacional de Rehabilitación en el Consejo Nacional de Discapacidad, que significa ponerlo al día, actualizarlo. En la voz oficial. En la voz oficial. Tener una voz oficial referente. Así es, y se le da mayores potestades a ese Consejo. Ya se le nombra específicamente el rector del sector de todo lo que tiene que ver con la población discapacitada y armoniza al Consejo mismo con la ley 7600, que desde que se creó la ley y el Consejo no teníamos un empate importante, una coordinación y ahora como es el rector del sector, como también se nombra un director ejecutivo, es muy importante porque ahora sí ya está mucho más definido, ya no tenemos una ambigüedad a quién consultarle o quién es el que dicta las políticas de ese sector. Ese punto es muy importante, doña Alicia, porque actualmente, por ejemplo, en la discusión de proyectos que tienen que ver en materia de discapacidad, se tiene que hacer la consulta a cada una de las asociaciones, organizaciones que tienen que ver con la materia. Al crearse este Consejo Rector de Discapacidad, serían ellos la voz oficial y esto simplifica, además, la labor acá en las comisiones legislativas cuando se tratan de proyectos de esta población. Así es, y no sólo aquí en la Asamblea, para dictar las políticas necesarias para esta población y sobre todo también se incluye a la población dentro del Consejo, esa es otra de las reformas que se hace. El 35% de la representación tiene que estar en manos de las personas discapacitadas, que son las que saben sus necesidades, saben qué problemas enfrentan ellos ante infraestructura, ante educación, ante salud, etc. Y entonces, desde ahí, ellos ya están en la toma de decisiones, podrán entonces definirse las políticas que necesitan, las medidas necesarias para que ellos estén, tengan calidad de vida. Así es, estamos conversando entonces con la diputada Alicia Furnier del Partido de Liberación Nacional sobre este dictamen que se dio ayer en la Comisión de Sociales sobre la creación del Consejo Nacional de Discapacidad y que vendría a dar múltiples factores beneficiosos para esta población. ¿Qué facultades además otorga al Consejo Rector en cuanto a lo que es la administración? Bueno, sí, el Consejo Rector es el que va a dictar las políticas, a buscar la coordinación, es el que vendrá a la Asamblea Legislativa a definir por qué camino, él es muy importante, va a ser para definir el camino que ha de seguirse en alguna toma de decisiones sobre la población discapacitada, tiene mucho más claras las funciones de esa Junta Directiva. Hay un punto importante, doña Alicia, que es el siguiente, dice promover la inclusión de contenidos sobre discapacidad en los procesos formativos. En todos los procesos formativos y no sólo formativos de ley, sino en educación, también en salud, vea qué importante, ellos también tienen problemas especiales para combatir las enfermedades, para tener una mejor salud y yo creo que ahí vamos a cumplir, en realidad vamos a cumplir mejor o poner el empeño a cumplir la ley 7600, cuántas veces también en la forma en que ellos viven. Yo estoy, siempre dice uno, las aceras, véanlas, hay muchas aceras, por ejemplo en San José, están casi todas, casi todas en el centro de San José, están ya con infraestructura adecuada para los discapacitados, pero no es en todo el país y es porque también no había alguien con la suficiente fuerza y el poder para señalar que este sector no está cumpliendo, el sector transporte que lo vemos a diario, hay algunas ya transporte público que lo cumple, otros no. Bueno, ahora ya este, el consejo y el director ejecutivo tienen ya potestado para señalar más abiertamente quién está incumpliendo la ley 7600. Las ayudas, doña Alicia, por ejemplo, las becas, los bonos de vivienda, todo eso podrá ser canalizado a través de ese consejo rector de discapacidad. Creo que sí, que eso también es una cosa importante, pero puede, sobre todo, que sirva de referencia. Lo que usted antes mencionó, había que consultarle a más de 300 asociaciones diferentes y una de esas era el Consejo Nacional de Rehabilitación, que es el que lleva en realidad el peso porque tiene presupuesto de la República. Usted sabe que está ligado al Ministerio de Salud en estos momentos. Ellos también intentaron ver cómo salirse no sólo de salud, porque la discapacidad no es sólo de salud, es lo que estamos diciendo. La discapacidad va más allá. Es una población que está incorporada a la producción nacional en que también laboralmente, el tema laboral es muy importante. El tema, como decía yo, de educación. En temas de cultura. El tema de cultura, ¿verdad? Tenemos grandiosos artistas que poseen alguna discapacidad y que no por eso dejan de hacer excelentes trabajos. Lo que decía usted, darles oportunidad a través de becas, a través de que se les incluya tanto en las universidades, en los colegios y que esas universidades estén aptas. Usted sabe que la mayoría de ellos, hay mucha gente que ha dejado su verdadera vocación porque no han podido accesar, por ejemplo, a una infraestructura donde es donde van a ir a aprender un oficio. Usted lo decía anteriormente con respecto a la ley 7600 y ayer lo comentábamos. Esta ley que fue creada creo que en 1995, ya hace 18 años. Y aunque hay algunos avances, también hay deuda en cuanto a la ley. Pero también la ley en los aspectos en que se ha logrado avanzar, doña Alicia, ya inclusive necesitan reforma y en eso el Consejo Rector va a tener una tarea muy importante. Así es. Digamos, en la remodelación de las infraestructuras en educación pública, las nuevas ya, el Ministerio, usted lo ha visto, las nuevas que se han inaugurado, pero hace sus años ya están adecuadas. Pero hay muchas que se necesita la remodelación y adecuarlas. Y eso no se ha hecho. Y yo creo que lo que hicimos ayer de dictaminar va a ayudar, una vez que sea aprobada por el plenario legislativo y convertida en ley, va a ayudar muchísimo a que cumplamos, pero sobre todo que un 10% de la población costarricense sea costarricense. Y cerca de medio millón de personas, ¿verdad? Sí, y de primer nivel. Que no tengamos ciertas poblaciones que no estén en primera fila. Para que los amigos televidentes, doña Alicia, tengan conocimiento de quienes integran la Junta Directiva, hay representantes, un representante oficial y un suplente del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Planificación, Caja Costarricense del Seguro Social, también Estalina, el INSS, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMES, y como usted lo decía también, seis representantes de la población con discapacidad, que igual tienen seis suplentes, así que hay una participación importante en la Junta Directiva. Sí, a mí a veces me preocupaba, y es de lo que discutíamos, esa gran cantidad de gente en una Junta Directiva para tomar decisiones. Pero bueno, es el Consejo, es el Rector, y yo sí accedí al final a que esté integrada, sí, porque la verdad es que hay que dar chance a todos esos aspectos, porque estamos hablando de una cosa integral, ¿verdad? Son 15 personas. Así es. Pero ahí está inmersa la educación, la salud, la rehabilitación. Lo laboral. Lo laboral. Sí, la atención. Oportunidades de recreación. Y su atención médica, ¿verdad? Con la caja. Bien, doña Alicia, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Pablo. Bien, encantado. Gracias a doña Alicia Furniere Vargas, diputada del Partido de Liberación Nacional.